La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, informa a sus suscriptores que seguiremos trabajando al 100% en todas nuestras áreas. La producción de nuestros contenidos, como noticias, entrevistas, crónicas, reportajes, material fotográfico, infografías y videos, no tendrán ninguna baja, ya que el grupo que emplazó a huelga no tiene ninguna representatividad al interior, pues carece de agremiados. Nuestros productos noticiosos y de video estarán disponibles todos los días, por lo que nuestros servicios fluirán en su forma acostumbrada.